En 1828, nueve años después de la apertura del museo, se instalaba en esta sala el gabinete de descanso de sus majestades. Se trataba de un espacio de uso restringido destinado sobre todo al descanso de la familia real, fundamentalmente de Fernando VII y de su familia más cercana. Esta sala fue concebida como una galería de retratos de la dinastía de los Borbones, desde Felipe V hasta el monarca reinante, hasta Fernando VII. Entre esos retratos destacaban fundamentalmente los de gran tamaño, sobre todo el de la familia de Felipe V, obra de Ballou. En él aparecen retratados hasta tres monarcas distintos que gobernaron en España sucesivamente, desde Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Entre los retratos también se encontraban numerosas hermanas de Fernando VII, como Carlota Joaquina, que luego sería reina de Portugal, cuyo retrato por Giuseppe Trono, el único que conserva el museo de este artista italiano, ha sido restaurado junto con otras seis pinturas para esta exposición. También destacaban, fundamentalmente por haber sido una obra encargada es profeso para esta sala, el retrato de Isabel de Braganza como reina fundadora del museo. Ese retrato muestra a la reina señalando con una de sus manos los alzados de disposición de las pinturas y con la otra señala directamente al edificio. Fue encargado al hijo de Vicente López, Bernardo López. Fernando VII, el monarca reinante, no está representado de manera individual en ningún retrato, pero sí se encuentra recogido en dos pinturas de asunto. Entre ellas destaca la jura de Fernando VII por Luis Pared de Alcázar y el estanque grande del retiro por José Ribelles. En la sala tenían un protagonismo especial las pinturas de infantes, obra de distintos autores tanto españoles como extranjeros. Entre ellas destaca el retrato de Luis I, rey que gobernó España después de Felipe V durante un corto periodo de tiempo, puesto que falleció con 17 años. Obra de Guas y también destacan los dos retratos de infantes de Ramón Valleu. Aunque la sala fue concebida como una galería de retratos de la dinastía de los Borbones, en ella también se dispusieron numerosas pinturas tanto de paisajes como de bodegones y pintura de flores. Entre los paisajes destacan las tres vistas de Mariano Ramón Sánchez, que pertenecen a un conjunto de más de 100 paisajes dedicados a recoger las distintas bahías y puertos de la corona española. Entre los bodegones destacan las obras de Luis Meléndez y las pinturas de flores tanto de Arellano como de Benito Espinos, un pintor menos conocido que continúa la tradición de la pintura de flores hasta el siglo XIX. Entre las obras también tenía un protagonismo destacado el plano del Museo, obra de Juan de Villanueva, el arquitecto del edificio, que había sido dispuesto ya en las salas desde 1821 y que pasó en 1828 a formar parte de este gabinete. Aunque la sala posiblemente en un origen estuvo pintada de un color blanco, un color crudo, hemos querido recuperar el color cereza. Este color era habitual en las decoraciones fernandinas fundamentalmente en el mobiliario, sobre todo los elementos de tapizado, y es el color que todavía conserva en su tapizado el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid. Junto a la sala se habilitó una pequeña estancia dedicada a la higiene y al aseo personal. En ella se instaló el retrete, obra de Ángel Maeso, uno de los principales evanistas de los talleres reales, realizado en 1830. Junto al retrete se han dispuesto los dos orinales que llevaban servicio al mueble y el estuche de aseo. La estancia del retrete fue decorada a partir de 1834 por Francisco Martínez Salamanca y Costa, un pintor decorador que había trabajado en las distintas salas del museo a partir de la fundación, con pinturas al temple, trampantojos de arquitecturas fingidas. Es un espacio de especial singularidad para la historia del museo, puesto que es el único espacio de todo el edificio original que se conserva con la decoración primitiva. Hasta 1865 la sala había tenido un carácter restringido. En ese año Federico de Madrazo reformó la sala y la abrió al público. La exposición, por tanto, se vincula a la celebración del segundo centenario del museo y permite al visitante adentrarse en uno de los espacios menos conocidos y menos visitados del museo durante sus primeros 50 años de historia. Gracias por ver el video.